... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el portavoz de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla. Don Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a Interalmería Televisión. Como siempre, bien hallado, bien hallado. Bueno, muchos temas encima de la mesa. Sí me gustaría tratar, en primer lugar, el pleno que se celebró en mitad de la Semana Santa, el pasado lunes, lunes santo, además con dos mociones que presentaba el Grupo de Ciudadanos, unanimidad en la moción, tanto la primera como la segunda. Empezamos con la más rápida, por el tema de las viviendas, de los Ocupas, cuéntanos un poco. Bueno, si empezamos por esa, tengo que corregirte, sabes que no me gusta corregirte, porque tú haces muy bien tu trabajo, pero no fue por unanimidad. Una moción de las 76 mociones que llevamos... Es que tenía, digo, unanimidad, la primera que tenía era de la pesca de arrastre. Eso, la de la pesca de arrastre, sí. Y la de convivencia de los vecinos, garantizando su seguridad y tal, esa fue la que salió. La que no salió. Y no salió, bueno, yo creo que del ranking de 76 mociones que llevamos, hemos perdido dos con esta y una que la tuvimos que retirar. Todas las demás han salido hacia adelante, yo creo que no está mal. Pero el tema de esta moción era una moción que va dirigida literalmente a las personas que realmente cumplen con sus obligaciones. Nosotros pretendemos, y es la ley que se está preparando a nivel nacional, pues en ese vacío legal que hay con el tema de las mafias organizadas, con el tema de los ocupas, pues para esos grupos, pues de alguna forma incontrolados, porque hay un vacío legal importante y lo que queremos regularizarlo. Estamos hablando de que esa familia que cumplen con sus obligaciones, queremos defender y apoyar a los que realmente más desfavorecidos, pero por otro lado vamos a pretender que los que no cumplen, pues perseguirlos. Y eso, para que todo el mundo nos entienda lo que queremos hacer a nivel nacional, aquí en Almería no tenemos afortunadamente ese tipo de mafia, ese tipo de actividades delictivas, de grupos organizados, como están en Madrid, como están en Barcelona, como están en Valencia, como están en muchas capitales, donde realmente llegan a viviendas que están vacías y se meten dentro. Pero que no nos olvidemos que no son viviendas que sean de los bancos, no, no. Estamos hablando de que cualquier familia se va de vacaciones y cuando vuelve, o se va de fin de semana y cuando vuelve le han ocupado su casa. Y tienen que esperarse en un coche hasta que un juez, pasado un tiempo, nombrar un abogado, gastos, puedan echar a la casa. Y luego otra cosa muy importante, toda esta gente está ocasionando una cantidad de problemas de convivencia tremenda. Entonces, eso es contra lo que vamos, ¿no? No todas esas viviendas que se ocupan son de banco. Vamos, y aquí en Almería tenemos ejemplos. No hay mafias organizadas, pero sí tenemos gente que ha hecho este tema de ocupaciones, como en Villablanca, como en Piedras Redondas, que además son viviendas de protección oficial, es decir, son viviendas, o en la propia Torre Cárdenas, Piedras Redondas, Torre Cárdenas y Villablanca, tenemos casos muy directos. Y eso es lo que se pretendía. Bueno, pues en este caso lo que ocurrió fue que Izquierda Unida, que repite como en un mantra cansino una cantidad de cosas que están trasnochadas, pues en vez de ver que lo que estamos defendiendo es realmente a la gente que cumple con sus obligaciones, pues vota en contra. Vale. El PSOE, pues vota en contra. Es decir, estas personas que realmente abanderan el tema social y que esa idea muy izquierda que tal, en la cual nosotros también estamos muy de acuerdo en muchas cuestiones, pero sin embargo esto que es para proteger al propietario de la casa. Claro. Que no es un banco. Que se va de fin de semana, como bien comentaba. Que se va de fin de semana, que nos puede pasar mañana cualquiera de nosotros. Bueno, pues hay un vacío legal importante que queremos, pues legalizarlo y estar. Y el PP, pues el que más nos sorprendió, el Partido Popular en su línea última de nerviosismo, de no saber qué hacer, de ver un poco dónde me sitúo, qué hago, se abstiene. Es decir, el PP que realmente siempre ha protegido estas cuestiones que realmente, de la gente que lo pasa mal, y estamos hablando de personas normales, que le ocupan su vivienda, pues se pone de perfil y se abstiene. O sea, bueno, pues eso pasó. La otra moción... La moción, esa sí, esa sí salió por unanimidad. Esa fue por unanimidad. La pesca costera artesanal. Efectivamente, eso es la pesca de arrastre. Y esto es un tema muy sencillo de explicar. Es un tema en el cual el Partido Popular ha elaborado un plan, a nivel en el gobierno, a nivel nacional, un plan que perjudica tremendamente a la pesca de arrastre. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de un sector que lo que se ha hecho en ese plan es utilizarlo con otros intereses. Es decir, más a grandes embarcaciones, más como ocurre en los países nórdicos, que realmente la pesca de arrastre en el Mediterráneo, que es una pesca muy singular. Son pequeñas embarcaciones donde tienen dos o tres puestos de trabajo. Aquí, concretamente, en Almería, tenemos 48 embarcaciones, que supone el 52% de toda la pesca de arrastre de toda Andalucía. La tenemos en Almería. Eso da empleo aquí en Almería a 240 familias, directamente. Pero, además, son 1.200 puestos de trabajo de manera indirecta. Y estamos hablando de una pesca que el que nos escucha dirá, bueno, ¿y esto qué es de la pesca de arrastre? Pues esto es el boquerón que nos comemos en nuestra casa, esto es el pequeño calamar de potera que nos comemos en nuestra casa, esa es la gamba de Almería famosa, lo que es los caladeros de gamba blanca, de gamba roja. Estamos hablando del pequeño pescado tan rico que tenemos en Almería, que desde el punto de vista turístico, pues tanta fama nos da y que en nuestras tapas lo vemos todos los días. Eso genera 13 millones y medio de euros al sector da en Almería. Con lo cual, ¿qué hace el Partido Popular? Pues el Partido Popular, por ejemplo, en ese plan, que está totalmente en contra del sector, lo hace a espaldas del sector, no cuenta con él, y pone de 210 días que tienen ahora de posibilidad de pescar, pues le pone 150. Eso supondría acabar con el sector. Es decir, de aquí al 2023, 2021, perdón, acabaríamos con el sector. Pero es que además, no solamente el tema de los días, limita el tema de las redes, limita el tema de la eslora de las embarcaciones, y lo más complicado, el tema de la profundidad de los caladeros que hay en el Mediterráneo. Entonces, cuando el propio sector derrastre, sin tener obligación, se autorregula. Es decir, deja que los caladeros se repongan, para que desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de respeto a la fauna marina, pues eso ya lo hace. Bueno, ¿qué pasó con esta moción? Unanimidad, pero con trampa. Otra vez, el Partido Popular, con miedo, con carreras, con... No sé, un nerviosismo... Presenta otra moción. Presenta. 10 o 12 días después de presentar nosotros la moción, fuera ya de plazo del Pleno, una moción, ya que estaba el Pleno incluso convocado por urgencia, donde copia, literalmente, nuestra moción, cambia los datos de Almería Capital, nosotros los que habíamos puesto eran los datos provinciales, ellos le cambian los datos de Almería Capital, y hace lo mismo que nosotros, pero pidiendo solamente el acortamiento de los días, no el resto de cuestiones que nosotros pedíamos, que el sector nos ha pedido, como hemos dicho, las redes, los metros de Lora, los caladeros, todas esas cosas. Eso no lo mencionan, solo los días. Con lo cual, vuelve a copiar nuestra moción, y bueno, pues esto es fruto de ese nerviosismo que hablamos, que bueno, no sé si tendrá motivo o no, pero la ciudadanía lo pondrá en su sitio. Al final sale por unanimidad, y salen las dos mociones, como no podía ser de otra manera, porque es que era una copia de la otra. Pero bueno, esto es un esperpento de las muchas cuestiones que estamos viendo últimamente. Y en el Pleno, para terminar con el Pleno del pasado lunes, también se llevó a cabo la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, la LOA. Algo que desde Ciudadanos criticaste bastante y mucho. Sí, sí, porque nosotros lo que no queremos es que se le engañe a la ciudadanía. La ciudadanía, aparte de la corrupción, que lo vemos a nivel nacional, aquí en Almería también, en todas las encuestas estas, la mayor preocupación es la desconfianza en el cargo político, lo que es la política en general. Y lo que no podemos hacer es hacer cosas que generen desconfianza. Tenemos que hacer todo lo contrario. Trabajar por los almerienses, trabajar por los ciudadanos, pero generando confianza. Y entonces, en este tema, hay que ser muy claro, hay un gran fracaso con el tema del PGO. El PGO, la adaptación al PGO, aún considerando que es la solución, llevamos desde el año 2004. Es decir, llevamos 14 años para adaptar un PGO que es del año 1998. Es decir, tiene más de 20 años. Ahora mismo, 20 años. Un PGO desfasado, que en su momento, cuando sale la LOA, la LOA es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, teníamos dos opciones. O adaptar el plan antiguo a la LOA, y estamos hablando que es desde el año 2006 cuando sale, o se adapta el plan a la LOA, o se hace un nuevo plan. En aquel momento se decide hacer un plan nuevo. Bien, totalmente de acuerdo. Yo no enjuicio las tomas de decisiones anteriores. Y han pasado de todos los signos. Es decir, en aquel momento que sale la LOA, en el año 2002, que sale la LOA, pues estaba Diego Cervantes, luego Juan Mejino, luego Pablo Benzal, y ahora ha estado el propio Ramón Fernández Pacheco y el propio Miguel Ángel Castillo. Yo no enjuicio las decisiones. Mejores o peores, pero ahí están. No las enjuicio. Lo que sí es que si esa adaptación a la LOA, que es lo que se va a hacer ahora, si hubiera hecho, la ley permitía cuatro años. Del 2002 que salió, perdón, del 2004 que salió, 2006 que salió, teníamos cuatro años para poder adaptarse. Bueno, pues no se adaptó. Pues, ¿qué pasa? Pues que ahora al adaptar solo, que no se puede vender a Castel de Rey, que sí, que va a tener posibilidades de ser un barrio, que vamos a tener posiblemente, posiblemente, se puedan desbloquear algunos convenios, como es el tema del Carto Inglés, o como el tema del convenio de la Compañía de María, que probablemente, también, no lo sé, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es engañar a la gente. Si esto realmente se podía haber hecho, ¿por qué no se hizo desde el primer momento? Que vamos a tardar esto todavía un año y pico en tenerlo ocho meses mínimo para tenerlo en vigor. ¿Por qué no se hizo anteriormente? Hubiéramos evitado una cantidad de sanciones que se le están haciendo a las familias de Castel de Rey permanentemente, porque hasta para poder cambiar una ventana de un cuarto de baño, tiene que pedir permiso y se le deniega, con lo cual una sanción. Es decir, esto se podía haber hecho antes. Y luego, otra cosa muy importante. El cambio a la adaptación a la logua no tiene ni más ni menos que otro problema mucho mayor. Y es que cualquier promotor, cualquier vecino que tenga un pequeño terreno y que quiera echar abajo su casa y levantar un bloque porque está jubilado, porque quiera que sus hijos se vengan allí... Es decir, que no estamos hablando solo de promotores, estamos hablando de muchos problemas que el PEGOU está bloqueado, el PEGOU del 98 está bloqueado desde el año 2000, desde que la logua acabó el plazo de la adaptación y no se ha hecho. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que ahora no le podemos crear falsas expectativas, porque cualquier persona que quiera hacer eso, una vez que esté adaptada la logua, tiene que pedir todo el calvario por el que estamos pasando del PEGOU, que llevamos 14 años. ¿Qué tiempo mínimo? Dos años. Entre año y medio y dos años, me dicen los funcionarios de urbanismo. ¿Por qué? Porque si afecta a aviación o si no afecta, tiene que pedir informe de aviación, tiene que pedir informe de carretera, tiene que pedir informe de vivienda, tiene que pedir todos los informes, como se han pedido para el PEGOU, tienen que pedirlo de manera individual. Es decir, que no es una panacea lo que se está haciendo, que se podía haber hecho muchos años anteriores, por eso digo que se ha hecho a destiempo. Pues sí. Pero, Miguel, ¿por qué no sale el Plan General de la Nación Urbana? Ese nuevo que se decidió hacer, que lleva 12 años tramitando, tan complicado es presentar un Plan General de la Nación Urbana, y que la Junta de Andalucía diga, pues sí, venga, vamos a sacarlo adelante. Sí, mira, muy breve. El PEGOU está atrancado porque la Junta de Andalucía se equivoca a la hora de interpretar una, digamos, directiva, una ley de la Unión Europea. Entonces, a la hora de equivocarse, no ocurre aquí solo, ocurren más sitios de España, pero lo que es la Junta de Andalucía es la que marca las pautas para que ese PEGOU salga hacia adelante. Bien, el Ayuntamiento lo ha hecho todo perfectamente, lo ha hecho regladamente. ¿Qué pasa? Que al equivocarse y no pedir un informe que tenía que haber, se pedía un informe de alternativas que se llama, pues realmente paraliza todo. Cuando ya lo tenemos para aprobarlo. Claro, no, sí que... Surge eso y surge porque tribunales echan para atrás PEGOU y echan planes que incluso ya estaban en otras capitales de provincias y en otros sitios, como Torremolinos, como muchas otras ciudades, tienen un verdadero problema porque ya tienen ejecutado el plan y es denunciado por ONG, y lo han hecho hacia atrás. Entonces, es aquí donde está el problema. Ahora, ¿qué pasa? Pues para poder cumplir esa ley, la Junta de Andalucía ha dicho cómo hay que hacerlo. Bien, pues en eso estamos. La Junta de Andalucía debería de ser más ágil. Ahora ya, ya que ha dicho, bueno, pues ya que es un error nuestro, no vamos a hacernos sangre, vamos a estar. Pero realmente lo que no se puede convertir esto es porque el Ayuntamiento de Almería sea de un signo político y la Junta sea de otro signo político en un tema de confrontación y mucho menos de freno. Que para eso estamos desde aquí ciudadanos, ayudando e impulsando para que esto salga hacia adelante. Pero hay que agilizarlo. Y ahora mismo, ahora mismo está atrancado por un tema de una única consejería. Una consejería que es la consejería de urbanismo, donde va agua y donde va medio ambiente, están en la misma. Desde el punto de vista de urbanismo no hay problema, desde el punto de vista de medio ambiente no hay problema, pero desde el punto de vista de aguas con el tema de los cauces. Hay un tema de los cauces en la corona norte de la ciudad y también en la parte norte del Alquián donde están atrancados y están atrancados y quien lo tiene que resolver es el mismo consejero que depende urbanismo y que depende medio ambiente. Bueno, pues eso tienen que agilizarlo. Y ciudadanos que están en la Junta no le pueden decir... Pues ciudadanos que estamos en la Junta estamos mediando, ya llevamos varios meses mediando y empujando para que esto sea una realidad. Almería no puede estar paralizada por esto. Estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de desarrollo en todos los aspectos de esta ciudad. Miguel, dejamos el pleno encima de la mesa, ya hablaremos del próximo pleno. Importante la noticia que conocimos en la jornada de ayer que ya el ministro adelantaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la visita del pasado miércoles santo a la capital almeriense. El tema del cable inglés. En la jornada de ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria anunciaba un sendero peatonal iluminado, el futuro inmediato del cable inglés, iluminado su rescate como paseo mirador. A ciudadanos, ¿qué te parece toda esta situación? Bueno, yo cuando lo leí ayer un poco perplejo, me leí hasta las comas de la noticia porque me parece genial, me parece genial. Que Almería y los almerienses tengamos que estar bailando al son de lo que dice un político porque sea del PP o un político porque sea puesto por la Junta de Andalucía del PSOE. De todas maneras, bienvenido lo que bien es, lo que bien acaba, bien sea. Pero realmente... Cuando acabe. Cuando acabe. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros, el Grupo Municipal de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Almería, presentamos una moción en julio del 2017 y aquí viene lo importante. Izquierda Unida votó a favor, el PP votó a favor y el PSOE votó en contra. Para arreglar el cable inglés, llevamos una moción en la cual decíamos simplemente que de los 15 millones de euros que quedaban, es decir, que había para hacer la segunda fase porque el cable inglés tiene una historia preciosa, una historia de abandono de esta ciudad, de ver cómo tanto unos como otros desde el punto de vista del bipartidismo, tanto PSOE como PP, mucho hacerse fotos, mucho historia de titulares, pero luego a la hora de la verdad ahí está. Lo ha pasado con la estación, que bueno, ya parece ser, parece ser, no lo sé, la tenemos que ver terminada, pero el cable inglés, vamos a ver. Pues nosotros llevamos para que se pusieran las pilas los dos. Por eso me da mucha satisfacción que Ciudadanos por lo menos haya servido desde julio del 2017 a hoy a que esto se ponga en marcha. Y se va a poner en marcha de una manera muy singular también. Viene el ministro Íñigo de la Serna el otro día y dice ah, por el 1% del tema cultural nosotros vamos a hacer que el cable inglés pues se ponga en marcha. Ya que no lo hace la autoridad portuaria, que en este caso depende de la Junta de Andalucía, PSOE, pues oye, lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué hace la autoridad portuaria al día siguiente? Pues yo con dos huevos duros. Es decir, me voy a una rueda de prensa, me pongo con el arquitecto adjudicatario, mi querido amigo Ramón de Torres y digo eh, que yo voy a invertir dos millones y medio. Estupendo. Si eso es lo que tienen que hacer, ponerse las pilas y trabajar. Ya lo decíamos en nuestra moción del mes de julio, pero es una incongruencia. El Partido Socialista votó en contra de nuestra moción porque desde Sevilla y la propia autoridad portuaria en su momento le había dicho quítate del medio, vota que no. Y ahora nos satisface, oye, nos satisface que esto caigan como fichas del dominó uno detrás de otro. Pero no nos olvidemos que esto lleva trampa, lleva trampa porque de los 15 millones de euros que vale el terminar todo el cable inglés. No nos olvidemos que primero se hizo una primera fase de consolidar lo que es la estructura, pero la segunda fase que era pues hacer ese paseo, poner un ascensor, hacer un pequeño restaurante al final para poder contemplar el mar, un mirador precioso y demás, pues eso eran 15 millones de euros. Eso dicen ahora uno y otro que se van a gastar el 35% de esos 15 millones. Dicen, primero un millón y medio para, primero, perdón, un millón de euros para volver a consolidar, como han pasado tantos años de la otra consolidación, pues es que está que se cae de nuevo. Ahora gastamos más dinero. Esto no lo dicen, pero cualquier persona, bueno, yo le digo, Rafael, que para mí me ha dicho mucha gente, pero bueno, es que se ríen de nosotros. No, no se ríen, tienen que hacerlo y entonces bien está lo que viene a cabo, que lo he dicho antes, pero a la gente no se le puede tomar por tonta. Es decir, tienen que gastarse 970 y tantos mil euros ahora en volver a reconstruir lo que ya habían hecho antes. Y además, un millón y medio de euros para hacer ese paseo con una barandilla iluminada, con la madera, precioso. Pero también sigamos leyendo la letra pequeña. Dice la autoridad portuaria que van a concurrir al uno y medio ese porciento cultural que Íñigo de la Serna, el señor ministro, decía, pero eso van a concurrir, es decir, que tienen que concurrir y el señor Íñigo de la Serna, cuando eso concurran a final de este año, pues estará, no estará, vendrá, no vendrá. O sea, realmente, ¿qué es lo que tenemos seguro que se va a hacer? Para mi modo de ver la interpretación, es que el deterioro que tienen los 900 y pico de mil euros, eso sí sabemos que lo pone la autoridad portuaria y se va a hacer. El otro millón y medio de euros, que es la parte bonita, la tal, se va a hacer, no se va a hacer, oye, ojalá. De todas maneras, insisto, bien está lo que bien acaba, que nuestra moción del 2017 de julio iba por ahí y me alegro enormemente que las dos administraciones por un pique ahí de unos con otros, estupendo, lo que tienen que hacer es traer cosas para Almería y dejarse de tanta historia de intenciones y demás, e incluso votando en contra, no nos olvidemos, el Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería votó en contra de esa moción para arreglar el cable inglés y bueno, y ahora lo desmiente su propio partido, la propia autoridad portuaria diciendo que lo va a hacer. Estupendo, fenomenal. Miguel, con el asunto también de la visita del ministro simplemente por encima, ¿qué te pareció? Bueno, vino otra vez, como prometió, cada tres, cuatro meses, viene con el cronograma cumpliéndose plazos, cumpliéndose todo, la estación ya está en movimiento, los presupuestos vimos en la jornada de ayer presentado, el tema del paso a nivel del puche, o sea, se van cumpliendo poco a poco esas promesas por parte del ministro. Bueno, vamos a ver, el ministro vino, no nos olvidemos, vino aquí a contar que va a traer una cantidad de millones importantes, pero vino a ponerse el escudo de oro de la provincia, ese escudo de oro. Por el tema del hospital provincial, esa rehabilitación, del un y pico por ciento. Por el tema magnífico, el que sea. Yo me gustaría también ver cómo la diputación le da escudos de oro a otros partidos que no sean de su signo. Yo, de verdad, yo me parece bien que se le den escudos de oro a todo el mundo y además me parece estupendo. Creo que lo he dicho públicamente, yo daría un escudo de oro si fuera alcalde de esta ciudad toda la semana un escudo de oro. Porque seguro que hay mucha gente en Almería sencilla que también lo necesita, que también lo necesita como ese impulso y ese reconocimiento. Pero también a los ministros y a todo el que haga algo por Almería, estupendo. Pero lo que hay que hacer es traer el dinero y traer las obras. Yo, insisto, los 23 millones de euros que decía para el tema del paso a nivel de Puche, estupendo. Vamos a ver cuándo empieza, vamos a ver cuándo se licita, vamos a ver cuándo se hace, vamos a ver, yo estupendo, que se haga y que se haga cuanto antes. Que todo lo demás que tiene comprometido que se va a hacer, estupendo. Pero, de verdad, no cansemos más a la gente. El AVE, el AVE, cuánto año iban a hacer que iban a venir. Habíamos visto a un partido, vimos a un partido popular que criticaba al señor Zapatero y al final han hecho bueno el partido popular después de estar, ya llevan seis años después de Zapatero, después de estar seis años en el gobierno, al final han hecho bueno al señor Zapatero porque el único que puso las dos vías e hizo algo, expropiaciones y hecho dinero, puso el dinero encima de la mesa, fue el señor Zapatero. Es cierto que muchas de esas inversiones la han tenido que pagar después del partido popular, pero oye, porque han entrado nuevos, pero no han hecho nada más, dijeron que ellos lo iban a terminar, han hecho una cosa importante. Sí, pero entró una crisis que no va a ser. Bueno, sí, vale, bien. Pero el señor Íñigo de la Serna quedará en la historia de Almería por ser el ministro que ha quitado la doble vía. No nos olvidemos. Y eso, desde Ciudadanos, no estamos nada de acuerdo porque debe de venir la doble vía a Almería porque Almería no solamente tiene pasajeros, tiene algo que son las mercancías que es nuestra mayor riqueza que es la agricultura y tiene que salir por ahí por el corredor mediterráneo. Y Ciudadanos, apostamos por el corredor mediterráneo desde Gerona hasta Huelva, ¿eh? O sea, que está bien, pero que se haga. Miguel, la última. Porque estamos ya fuera de tiempo y ya me matan. Si no, si... Venga. La situación. Miguel Cazorla, ¿se va a presentar como candidato al Ayuntamiento de Almería a ser alcalde? ¿Por la formación de Ciudadanos? Vamos a ver. Miguel Cazorla, de momento, de momento, en lo que está centrado es en hacer gestión. Es en buscar la fórmula y la manera de que el equipo de gobierno del Partido Popular cumpla su acuerdo con Ciudadanos, que es por el que hemos apoyado los presupuestos del 2018. Que terminen lo que les faltó el 40% de su compromiso del año 2017. Que por eso también apoyamos los presupuestos del 2017. Ciudadanos, hemos dado estabilidad estando en la oposición. No hemos entrado en los gobiernos. Pero lo único que le pedimos al Partido Popular, al equipo de gobierno del Partido Popular, es que cumpla su compromiso. Y para eso estamos encima fiscalizando, empujando y apoyando. Y cuidado, también ayudando en la medida de que ellos quieren. Porque cuando no cuente con nosotros, pues tampoco. Pero es lo que estamos en nuestro tiempo, en hacer gestión y que se cumplan nuestros acuerdos. Ahora bien, desde Ciudadanos, ¿cuándo se abre el periodo? ¿Cuándo se abre esta espita? Pues mire, nosotros lo haremos por primaria en todos aquellos sitios que tengamos más de 400 afiliados, habrá unas primarias y si me pregunta Rafael si Miguel Cazorla se va a presentar a esas primarias... Esa es la pregunta que te he hecho. Sí, pero tasativamente. Miguel Cazorla se va a presentar a las primarias para ser candidato a la alcaldía por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería. Se va a poder presentar el que quiera de los afiliados y libremente y democráticamente nosotros lo haremos. Nosotros no hacemos como hacen otros partidos, como hace el Partido Popular. El Partido Popular con ese tema de nerviosismo, con ese tema de intentar apuntalar lo que tiene, ya ha nombrado a todos los alcaldables a un año y pico antes de lo que son las capitales de provincia, los ayuntamientos de la provincia de Almería parece que ya también lo tienen. Hay un nerviosismo tremendo y nosotros no tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo y es lo que deben de hacer todos, creo, es dedicarse a la gestión porque queda un año, quedan muchos presupuestos todavía por cumplir, muchas promesas que las tenemos por escrito que deben de cumplirnos el Partido Popular, porque no es para nosotros, es para la ciudadanía, es para los almerienses y es de donde estamos al lado. Yo creo que el estar permanentemente con la calculadora electoral, como están los viejos partidos, el PSOE y el PP, lo único que hace es despistarnos, es crear malestar y de hecho, entre los propios que están, a ver si me van a nombrar y no, pero bueno, eso tiene, eso tiene realmente, Rafael, el ser un partido dedocrático, que no hay democracia interna, ¿no? Entonces, pues todo el mundo tiene que estar pensando, ¿me pondrá en las listas? ¿No me pondrá? ¿Dónde está? Nosotros no, nosotros además es que no se nos pasa ni por la mente. Estamos en lo que estamos, en la gestión y estamos en ayudar para que los almerienses tengan, por lo menos cumplidas, los compromisos electorales. Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista, sabes que tienen las puertas abiertas en cuanto te lo permite tu agenda, nuevamente por aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Miguel. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 Gracias.